Bienvenidos al Proyecto Inmobiliario. ¿Cómo llegar desde Chalatenango? Fácil acceso a unos 7 minutos. En su alrededor, zonas de alta plusvalía. ¿Cómo llegar desde Reubicación? Mira la zona con mucha vegetación. Bienvenidos a PH Inmobiliario. Les presentamos este proyecto inmobiliario que tiene muchísimas ventajas de infección para los salvadoreños y salvadoreños en el exterior. Está cerca de la ciudad cabeceras de Chalatenango a unos cuantos minutos y tenemos alrededor de este proyecto inmobiliario gasolinera, escuelas, tenemos también institutos, supermarkets, además de ferreterías. Ustedes pueden adquirir esta vivienda o estos terrenos escribiéndonos, por favor, siempre dejamos ahí el contacto. Vamos a conocer un poco más de este grandioso proyecto. Está ubicado en Concepción, Quesaltepec, en el distrito del municipio de Chalatenango, Sur. Así que vamos a conocer un poco más de este grandioso proyecto inmobiliario que es una de las mejores inversiones que usted puede hacer. Acá se construye la casa modelo de este proyecto inmobiliario. Puede contactarnos a esos teléfonos que aparecen en pantalla para que usted conozca más a profundidad sobre las medidas, áreas de construcción y todas las facilidades que tiene el acceso a energía eléctrica. La parte también importante de todo lo que conlleva los accesos principales y así usted tenga la información de primera mano. Desde luego, siempre en PH y mobiliaria tenemos las mejores inversiones para usted.